Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info la mujer la mujer la mujer la mujer la mujer lo que la mujer el ab jetzt desde la por как la venga la 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 ababado la 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 no 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 que si no crees que se siente mano papi abe ten tu levi moho bebé bari ese 1 o 2 incidentes bcc en tene de chomotini ssa case no edhi asempo for ansana womo te me ababe deonore dieno niangu fadon case ni etimi eba so Sisi anon, Kote ni, En yinya, More evidence, More evidence, So, Ahmed Chumesi, En de ku Majwa, Anase enyon no, En ti, Majwa, En moushiyan for lawyers say, On the 20th of March, On be sain, SAB, Wamo di videos, Further, And better, Particules, Beba, Ebetele se, Ampa, Ahmed Chumesi, A.K.A. Takum, A.K.A. Waje mege Waje a mi amaboto Wano, omote nubeza habia habia jina ho Na diwamba habia kano Echresa ampa wano ene kumajwa Na asemi Di amen E huuruba ni na anese Ya see Se kanya iwaya edi ya bwako Kwa sechitiri huma nitiri hua ufubi ye munu Sa fesu nasi yepeja sa ukraante Anepanase iwaya na Na intakrabuwe yina away O ni musea Allegedly Yese Takoum ya Wano wakou majwai Wadi tu yon ane bo ane beye mpre nou Ibi kwa se mpre insi ya Autopsy report Na enone yese Prison officer abako Odi takoum Ebe piye fi hon honon Embrok makan semen ewe yon fi koutou honon Mu piye nou Anna che se Majwabu shiye fo dede ni adiwa mu yana ho Yese nadam fubi Prison officer abako yese Ebe ma nyambotre nyambotre Video ni na ho Dye be febi Anabusha fo se Eyy Ywa wawen Mou di yetiri hon Ama yetiri mou anfubiye mou Oso babe ywa ha Enye si wani seo kachire Omu chabro Omu papa 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 Omu ke koma jen chiro mou bi Diyo mante mou bi papa Kachiro mou se sebi Nanko mou kwampo nanko mbe so Mbe so mbe biya di yano so Ede chire Ame chume si Because wababe di Abro mousu Enti se ene yese Sabe tutu yofuro hondi Enyo mbe biye so Mwama samba abe di Abro mousu biye Ebe siyafo Koutu nene ni mwane se wani So kachire Odi yanko yye Ebe siyafo Ndi display ni bi Wamra Ebe Prison officer anon Ebe kwa tutu Ebe kwa yye Ebe prija Na enwe chino Ana wamu abushu Yepenia Obbaye biye Eye Nana Adoparema Odiyatujia se Nukreni Sa woswe Court case Yes Wamu ni anje Wamu ni anje pa Nwamu Suse On the 20th of March Nwamu Wamu di more evidence Niba nwamu show videos Nwamu show Koutu wana Koutu nbe mwuse Ampa Ta kuma eno Yer suspect Nwamu ane kuma Adwa Ampa Nwamu Prison officer Mwamu Tiyonu Odiyatujia se Suse 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 Nwamu KЬO Anje Nwamu yes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.